Vigésima etapa de esta vuelta 2021 con un final espectacular en el alto de Berbín, que hemos visto anteriormente a Superman López bajarse de la bicicleta y marcharse al Movistar. Parece ser que una jugada se ha rayado y se ha tenido que bajar de la bicicleta. Champonsien ha sido el ganador de esta etapa en el alto de Berbín, y en la clasificación general Roglic tiene pie y medio ya como líder y campeón por tercera vez consecutiva.